Para dos enamorados La luna que te vio partir no alumbró mal La noche que vio mi penar se oscureció Pero si tú regresas verás que todo pasa La luna brillará, la noche será azul y todo cambiará Volverá la noche, volverá la luna Cuando vuelvas tú, bella cual ninguna Volverá la noche, volverá la luna Cuando vuelvas tú, bella cual ninguna Esto es para gozarlo en la playa de Tolón ¡Ay, ay, ay! La luna que te vio partir no alumbró mal La noche que vio mi penar se oscureció Pero si tú regresas verás que todo pasa La luna brillará, la noche será azul y todo cambiará Volverá la noche, volverá la luna Cuando vuelvas tú, bella cual ninguna Volverá la noche, volverá la luna Cuando vuelvas tú, bella cual ninguna Bueno, y este es el tumbadito final ¡Anda! ¡Ay, ay, ay! ¡Anda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mami! ¡Ay, ay! ¡Anda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!